En esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con el valor futuro en Excel, la información estará en la parte superior. Vamos a ingresar esa información en el área azul de abajo. Recomendamos configurar la información en este formato siempre que se trabaje en un problema que sea la información del problema en la parte superior con el texto en una celda y los números en otra, de modo que podamos referirnos a los números con referencias de celda que es la forma más eficiente de avanzar. Recuerda que cuando pensamos en el valor futuro, hay un par de formas diferentes en las que podemos calcular el valor futuro. Quiero tenerlos todos en cuenta. Debes tenerlos en cuenta para saber que todos son la misma cosa. No estamos hablando de diferentes animales, de diferentes cosas aquí. Todos van a ser el mismo tipo de cosas una vez que sepas eso, es mucho menos intimidante ver estas diferentes funciones y ver a la gente hablando de estas diferentes cosas, porque sabrás que todas están relacionadas. Y podrías usar el método que sea mejor para ti para revisar y verificar dos veces estas cosas. Así que echaremos un vistazo a algunos de ellos aquí. El valor futuro, por supuesto, lo podríamos hacer con una fórmula. No es en eso en lo que nos centraremos aquí la mayor parte del tiempo, en la práctica e incluso en las escuelas y en el estudio, no solemos usar la fórmula aquí. Y cuando vamos a la anualidad, por lo general no necesitamos realmente la fórmula, aunque podrían pedirle que lo haga con la fórmula si así lo deciden. A menudo, en el estudio, habrá mesas que se les pedirá que usen. Las tablas son realmente útiles porque nos permiten usar una calculadora simple para la escuela, y además no nos hacen pasar por los cálculos de la fórmula. Así que van a ser similares a lo que haríamos en la práctica, que, por supuesto, sería Excel, pero sin Excel en esencia. Y luego, por supuesto, con Excel, usaremos funciones de Excel para hacer este tipo de cálculos, generalmente. Así que queremos saber que todos están relacionados. Queremos tener una idea, por supuesto, de lo que está sucediendo a medida que avanzamos en estos cálculos. Datos arriba. Periodos. Vamos a hacer dos. Vamos a decir que son dos años. Recuerda que los años, podrían ser algo más que años. Es decir, podríamos estar hablando de meses o algo así. Tasa 10%. Recuerde que la tasa generalmente significa la tasa por año. Entonces, si se tratara de una tasa por algún otro periodo de tiempo, como un mes, tendríamos que tomar ese 10% y dividirlo por 12 para obtener la tasa coincidente en el número de periodos. Luego tenemos la cantidad, que va a ser los 200 dólares, que van a ser la cantidad que vamos a usar. Eso es en dólares de hoy, que vamos a valorar en el futuro, y ver cuál será en el futuro después de un periodo de dos años a la tasa del 10%. A menudo hay confusión sobre lo que significa el valor futuro y lo que significa esta tasa aquí. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es, si tuviéramos 200 dólares hoy, ¿cuánto valdría la misma cantidad si no obtuviéramos esos 200 dólares en esencia, dentro de dos hasta dos años? En otras palabras, ¿cuánto dinero tendría que darnos alguien dentro de dos años para que sea equivalente al dinero de hoy? Los 200 hay un par de cosas en consideración aquí. Uno va a ser el valor del dinero en el tiempo. Así que podrías decir, bueno, esa debería ser la tasa, luego debería coincidir con la tasa de inflación, porque dentro de dos años, voy a poder comprar menos cosas. Y, por lo tanto, debería estar en algún lugar con la tasa de inflación, que uno pensaría que sería normal multiplicado por 3 a 5% o puede pensar, bueno, podría invertir mi dinero ahora mismo, y el costo de oportunidad de lo que podría estar invirtiendo, la tasa de rendimiento, va a ser el valor del dinero. Entonces, dado que si creo que puedo ganar un 10% con eso, entonces dentro de dos años, tendría que darme algo que valga básicamente el 10% más durante dos años para que tenga un valor equivalente dado mi costo de oportunidad, uno va a ser el valor del dinero en el tiempo. Así que podrías decir, bueno, esa debería ser la tasa, luego debería coincidir con la tasa de inflación, porque dentro de dos años, voy a poder comprar menos cosas. Y, por lo tanto, debería estar en algún lugar con la tasa de inflación, que uno pensaría que sería normal multiplicado por 3 a 5% o puede pensar, bueno, podría invertir mi dinero ahora mismo, y el costo de oportunidad de lo que podría estar invirtiendo, la tasa de rendimiento, va a ser el valor del dinero. Pero, entonces, dado que si creo que puedo ganar un 10% con eso, entonces dentro de dos años, tendría que darme algo que valga básicamente el 10% más durante dos años para que tenga un valor equivalente dado mi costo de oportunidad. Así que esta tasa, de lo que estamos hablando con esta tasa, podría cambiar dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, ya sea un tipo de discusión de inversión, o simplemente un tipo de discusión sobre el valor del dinero en el tiempo. Pero en esencia, sabemos que, en general, los dólares de hoy van a valer más que los dólares del futuro. Así que los 200 dólares de hoy, si no me iban a dar algo hasta dentro de dos años, van a tener que darme más de 200 dólares para igualar el valor que podríamos haber obtenido hoy con ellos. ¿Bien? Así que teniendo eso en cuenta, vamos a usar la tabla primero. Entonces, usando la tabla, solo vamos a tomar la cantidad, que va a ser, por supuesto, los 200 dólares y luego vamos a usar la tabla de la derecha para encontrar la tasa. Tenga en cuenta que tenemos los puntos a la izquierda, y luego, en la parte superior, tenemos los porcentajes. Estamos buscando un 10% y estamos buscando dos períodos de tiempo. Así que estamos viendo la nota de 1,21 cuando, cuando estamos considerando el valor futuro, va a tener que ser algo que va a ser mayor que 1. ¡Gracias! 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 Vayamos primero con la caja de fórmulas. Así que vamos a ir a las fórmulas de arriba. Vamos a usar la función Insertar. Puede escribir el valor futuro y está buscando el valor futuro de FV. Esta es la descripción que se encuentra a continuación. Si seleccionamos, OK, obtenemos el cuadro de entrada. Así que esta es nuestra caja de funciones, o argumentos que podríamos tener. Los argumentos de la función, la tasa va a ser el 10% que está en la celda B4, y luego el número de pagos, vamos a bajar al número de períodos. El número de períodos va a ser de 2, en nuestro caso, de 2 años. Ahora, de nuevo, si esto fuera algo más que años, como un mes, tendrías que dividir la tasa por 12, porque queremos obtener una tasa mensual en ese caso, y luego el número de pagos, los pagos van a ser 0. Y este es el factor complicado porque vamos a utilizar la misma función tanto para las rentas vitalicias como para las sumas individuales. Por lo tanto, vamos a tener 0 en el pago para que podamos usar la misma función. Y queremos recoger cuál es el valor presente. Este es el valor presente, es decir, lo que tenemos ahora que queremos un valor futuro después de un período de tiempo de 2 años. Así que ahí van a estar nuestros datos. Vamos a decir, y aquí está el resultado, 242, parece correcto. Vamos a decir, está bien, tiene un negativo. Por lo general, volteo el signo para obtener un número positivo de esta función haciendo doble clic en él, yendo antes de la F y simplemente poniendo un negativo, que en esencia, tomará eso y lo multiplicará por menos 1 para obtener el 242. Ahora hagamos el mismo cálculo sin el cuadro de fórmulas, pero solo con una fórmula. Así que voy a eliminar esto y hacerlo de nuevo. Vamos a decir negativos en lugar de iguales. Así que le damos la vuelta al signo, o podrías poner iguales, y tendrá un número negativo. FV. Valor futuro. Haga doble clic en el valor futuro, y vamos a seguir nuestras pequeñas instrucciones aquí abajo. Primero quieren la tasa. Por lo tanto, la tasa va a subir al 10%, y luego decimos una coma para pasar a la siguiente función. Esa es una función común de Excel. Entonces vamos a decir el número de períodos. El número de períodos arriba va a ser 2. El número de puntos es 2. Y luego vamos a decir coma para llegar al siguiente elemento. Y este va a ser el monto del pago. Esta es la complicada. No hay monto de pago porque esto no es una anualidad. Así que vamos a decir 0. Esa es la pieza complicada. Entonces necesitamos el valor presente en la parte superior. Ese va a ser el 200 y luego podríamos cerrar esto, cambiar 9 y entrar y ahí está nuestro 242 una vez más. Bien, podríamos pasar por una especie de comprobación, una especie de cifra sobre esto también. Esto podría ayudarnos a solidificar esto en nuestras mentes. Entonces, si decimos el cheque, si decimos, está bien, comencemos con el valor presente de la cantidad. Digamos que el presente, llamémoslo el valor presente, el valor presente, y vamos a decir que va a ser el 200, y luego vamos a decir que la tasa es igual al 10%, y esto va a ser después de un año. Luego va a haber un aumento después de un año de 200 veces el 10% que nos va a dar 20 dólares, por lo que la cantidad después de un año, en lugar de dos años, o el valor futuro después de un año sería igual a los 200 más los 20. Y luego tuvimos, tuvimos dos años, así que vamos a hacer esto de nuevo. La tasa es del 10%, por lo que el aumento va a ser igual a 220 por el 10% o el 22, por lo que la cantidad en el segundo año va a ser igual a los 220 más el 22. Y ahí está nuestro 242, así que hay una especie de cálculo. Puedes ver cómo funciona esto básicamente si haces un tipo de cálculo de cifra de cheque, podría ayudar a poner estas cosas en marcha en tu mente. Y ahora vamos a ver la búsqueda de metas, y vamos a usar la función de búsqueda de metas. Ahora recuerda que normalmente estamos buscando el valor futuro con esta ecuación, y sabemos que básicamente queremos memorizar esa función en Excel, pero podríamos pedir algo más que el valor futuro. Ahora, si preguntan por el valor presente, usaremos la función de valor presente. Debemos saber que uno, esos son los dos que queremos saber. Pero podrían preguntarnos por la tasa, la tasa de interés o el número de períodos, y si pudiéramos averiguarlo en una fórmula conectando todo lo demás, si supiéramos todo lo demás excepto una variable, y luego resolverla. Y podríamos hacer ese mismo tipo de función en Excel y dejar que Excel haga los cálculos por nosotros. Así que eso es lo que recomendaría hacer aquí. Entonces si nos preguntan, por ejemplo, el interés o el número de períodos, y nos dan todos los demás datos, lo que podría suceder en la práctica, vamos a decir, está bien, bueno, en lugar de que yo aprenda tres fórmulas diferentes en Excel, L, lo que podría ser, podemos buscar tres diferentes ustedes saben, podríamos averiguar, pero podemos aprender los dos principales, valor presente, valor futuro, y eso nos ayuda con las anualidades y las sumas individuales, y luego usar algo así como una meta para básicamente averiguar los otros factores con respecto a esas fórmulas que podrían preguntar. Así que aquí está el escenario 1. Si queremos saber la tasa, digamos que no la conocemos. No sabemos la tasa, pero sí sabemos cuál debería ser el valor futuro. Sabemos que el valor presente es 200, sabemos que el valor futuro es 242, necesitamos saber cuál es la tasa. Bueno, puedo decir que, ya sabes, no tengo idea de cuál es la tasa, pero simplemente conectemos una tasa, luego usemos nuestro valor presente, nuestra fórmula de valor futuro, y luego pidamosle a Excel que averigüe la tasa que hará que la fórmula de valor futuro sea equivalente a lo que sabemos que debería ser, 242, así que hagámoslo. Vamos a decir, está bien, elijamos una tarifa. Digamos, no sé, 2% 2% en la tasa. Y luego bajaremos y pondremos nuestra fórmula de valor futuro, con la esperanza de obtener 242, sabiendo que no lo haremos, porque acabamos de adivinar una tasa de la nada. No va a ser correcto, pero primero queremos obtener la función. Así que vamos a decir valor futuro negativo. Haga doble clic en el valor futuro. Va a ser la tasa. Coma el número de puntos. Y el número de periodos debe ser 2. Así que cambie eso, sé consciente. Así que 2 y luego la coma, y luego el monto del pago cero, ese es el complicado, la coma, y luego el valor presente es 200, y luego vamos a cerrar esto de nuevo. Tenemos toda la información para obtener el valor futuro, pero ese 2% es erróneo. Acabamos de adivinar. Así que sabemos que el valor futuro no va a llegar a lo que debería ser. 242 en cambio, está en 208. Ahora queremos cambiar la tasa hasta que llevemos este número a 242. Así que podría decir, bueno, ¿qué pasaría si fuera 3% está más cerca? ¿Qué pasaría si fuera el 4%? Y básicamente pudiéramos pedirle a Excel que hiciera lo que estoy haciendo aquí hasta que lleguemos a este número para que sea lo que debería ser, que es, en esencia, lo mismo que buscar básicamente la variable que falta en una ecuación matemática. Así que dejaremos que Excel haga eso. Para hacer eso, de nuevo, puede colocar el cursor en cualquier lugar para hacer la función de búsqueda de objetivos. Así que vamos a ir a la búsqueda de objetivos y a los datos de arriba, estamos en el grupo de pronósticos. Estamos buscando, ¿qué pasaría si, y luego búsqueda de objetivos? Búsqueda de objetivos. Esa es la que vamos a establecer esta celda. Así que vamos a elegir la celda que queremos establecer. Queremos establecer esta celda para que sea, bueno, sabemos que debería ser 242, debería ser ese 242 cambiando la que acabamos de adivinar al azar, el 4%, así que revisemos esto de nuevo. Estamos diciendo, oye, Excel, por favor configura la celda B30. Por favor, configure esa celda que 216 para que sea lo que sabemos que debería ser el 242 haga, haciendo eso cambiando la celda relacionada que está conectada, a través de la fórmula que es la tasa de interés. Solo revisa todas las tasas de interés que puedas hasta que encuentres la que haga que esa celda sea lo que sabemos que debería ser 242, así que decimos, está bien, y luego revisa todas las tarifas y encuentra, está bien. Ahí está. Resulta que el 10% es así. Ese es el indicado. Así que esa es una herramienta útil para usar. También podría usarse en formatos mucho más complicados. Vamos a hacer lo mismo. Digamos que no sabemos el número de periodos. Así que, de nuevo, conozco la tasa, y sé que el valor presente. No conozco el valor futuro también. Es 242, pero voy a usar una fórmula aquí para obtener el valor futuro, y luego permitir que Excel vuelva al número de periodos. Así que voy a decir que no sé el número de periodos. Digamos que son como 20. Quiero decir, no tengo ni idea. Sobresale. Haz que sea lo que sea que deba ser para generar el valor futuro ahora mismo. ¿Cómo hacemos esa búsqueda de metas? Así que vamos a ir a los datos de arriba. Vamos a ir al pronóstico. ¿Qué pasaría si el análisis Goal Seek? Y queremos establecer esta celda en 242, cambiando esta celda. Así que, de nuevo, una vez más, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, oye, Excel, ¿podrías por favor hacer que esta célula sea lo que sabemos que es, 242? Queremos que lo hagas cambiando la célula que no conocemos hasta que lo hace realidad a través de las funciones, y fórmulas que hemos entrado en la presencia. Fórmula de valor o valor futuro. Cambia ese 17 por lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer con ese 17, diremos, está bien, hace lo que tiene que hacer y lo cambia a 2. Y eso es, por supuesto, lo que esperaríamos que hiciera. Así que.